Cuatro sujetos fueron detenidos en allanamientos en Levo a raíz de diligencias realizadas por la sección de investigación policial en relación a la comisión de delitos violentos y viviendas particulares utilizadas para la comercialización de droga. Ante los evidentes medios de pruebas presentados al Ministerio Público, este dio una orden de entrada y registro autorizando el ingreso con desarrajamientos si fuera necesario en estos domicilios. Se hizo ingreso de manera simultánea en ambas viviendas, logrando la detención por el delito de robo con intimidación, infracción a la ley de drogas y también a la ley de armas. El mayor Riego Ritter, comisario de la segunda comisaría de Levo, entregó detalles como que dos de los detenidos se encontraban incumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario. Realizamos, como dije anteriormente, el ingreso a dos viviendas, logrando la detención de tres personas, hombres adultos, uno de ellos asociado al delito de robo con intimidación y dos de estos asociados al delito de desacato, ya que incumplían el arresto domiciliario nocturno que mantenían en otros domicilios. A raíz de esta diligencia pudimos incautar armamento, munición, drogas, vestimentas. Se les incautó en los allanamientos una escopeta de fabricación artesanal, 11 cartuchos calibre 38, 3 cartuchos calibre 12, un notebook también, dos teléfonos celulares, herramientas asociadas a delitos de robo en vivienda, prendas de vestir asociadas a delitos, cocaína, cannabisativa, prensas y elementos para dosificar la droga. Los detenidos son sujetos de interés investigativo en relación a materias de delitos y podrían tener vinculación con un robo con violencia en un sector rural de la comuna de Lebu.